¿Qué pasa, manes? Sí, soy yo, el OP23, y vengo a traeros una recopilación de los mejores momentos del directo que hicimos reaccionando al FC Barcelona-Bayern, ese partido que, bueno, digamos que finalizó con un resultado un pelín abultado. Así que, bueno, sin más, solo avisaros de que estamos de vuelta, de que estamos de vuelta con los directos en Twitch. También retornamos por aquí con vídeos, mañana tendréis uno bastante especial. Y bueno, si eres del FC Barcelona, mucho ánimo, mucha fuerza, y seguro que vendrán tiempos mejores, porque peor que lo que está haciendo el Novita y toda esta peña, pues creo que va a ser jodido. Y en cualquier caso, pues os invito a que dejéis un pulgar arriba, que os suscribáis y que activéis la campanita. También podéis dejarme abajo, no sé, en un comentario cómo visteis el partido, o quién va a ganar la Champions, no sé, un poco lo que se os ocurra. Vamos con los mejores momentos del directo. O sea, que juega Busquets, no juega Rakitic, Arturo Vidal y Suérez y Messi. O sea, Griezmann a volar por los aires. Mirad Manuel Noya, Manuel Noya, cómemela. ¿Qué? En el chat, que lo lea yo. Davies, Alaba, Boateng, Kimmich. O sea, defensa broma, eh. Tiago Kongoretska, Müller, Perisic, Nabri y Robert Lewandowski. Ah, va sin equipo el Bayern, eh, me comentan. Me comentan que va sin equipo el Bayern. Me lo comentan por línea interna, eh. Si me fijáis, estoy aquí con el pinganillo. Me lo comentan, me lo comentan. Ay, mi madre, el Bayern. Cuidado, cuidado. Cuidado con el Bayern, eh. El Bayern ya empezando, eh. Empezando poco a poco. Fuera juego Arturo Vidal. ¡Ay, que pase! Hostia, vaya corte de Boateng, chavales. Bueno, acaba de salvar el primer gol Boateng. Literal. O sea, tocó el balón lo justo para que no llegara el delantero, loco. Para que no llegara Suárez. ¡Buf! Te quiero buscar el móvil. Te quiero buscar el móvil. Te quiero buscar el móvil. ¡Caña! No son de lo que hacen. Oye, ¿me acorda que interesa? Vale, 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 vale. Vale, vale. ¡Hostia, el gol del Bayern, chaval! ¡Minuto tres gol del Bayern, loco! Pero bueno, Tomás. Pero Tomás y Müller, chaval. Pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno el Barça. Bueno el Barça. Bueno el Barça. ¡Ay, ay, 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 ay! Me voy a por el móvil. Entro y veo como Müller mete el balón en la red. O sea, no vi la jugada, ¿eh? A ver. Joder, mira que tarde poco, ¿eh? No hay fuera de juego. Ahí va Perisic. Bueno, bueno. Oye, es un golazo, ¿eh? Es un golazo. Es un golazo. La realidad es que es un golazo. Venga, ponla en medio. Pero ponla fuera. ¡Hostia, gol en propia! ¡Gol en propia del Bayern! ¡Gol en propia de Alhava con la derecha! Pero bueno, bueno, bueno. Minuto seis y medio. Uno, uno. ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya golazo. O sea, vaya puto golazo, eh. Fuera coñes. O sea, el remate es espectacular. Vaselina con la derecha de espaldas a la portería. Y a la vaselina, a Neuer, ¿sabes? Que no es un Jorge Campos. No, no. Bueno, 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 bueno. Pero vaya golazo, ¿no? Mira que el pase de Jordi Alba fue malo, tío. Porque fue suavísimo. Bueno, 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 bueno. Y la toca a Neuer, ¿eh? ¡Ojo! Pero, pero, a ver, hombre. Luis Suárez... Podría ser Blue regateado, tío. Vaya la que acaba de tener Luis Suárez, chaval. Vaya la que acaba de tener Luis Suárez, tío. Bueno, el pase de Semedo tirando ahí un caño a Alhava. Que además ni la cruza. Es que se la tira el muñeco, tío. Vaya mal Suárez. Muy mal Suárez. Muy mal, ¿eh? Tuvo la remontada. O sea, ahora hay Luis Suárez. ¡Ojo! No, no, gol. ¡Al palo, chaval! Pero bueno, pero no remató nadie. Cuatro del Barça y no remata nadie y al palo. Bueno, bueno. Pero escucha, pero que, 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 que... ¿Qué locura de partido es esto? En 10 minutos todo lo que está pasando aquí, chaval. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué locura es esta, chaval? ¡Oh! 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 ¡Qué golazo del Bayern, loco! Y mira que la tocó Ter Stegen, ¿eh? Gol del Bayern. ¡Qué golazo! Como y pegó Perisic abajo fuerte, metió el pie de Ter Stegen, dio en el larguero y entró. Bueno, es que el Bayern tiene... O sea, tiene una pegada potente, ¿eh? ¡Joder! Pérdida de balón de Sergi y Roberto. Lo que hablábamos del intentar sacar el balón jugado, lo hizo brutal. Navri hizo un pase brutal. Salió pique al corte. Perisic, que controló. Tenía Lewandowski. Pero nada, nada. Reventó. Y mira que toca Ter Stegen con la punta del pie. Y dan el larguero por la parte de abajo. Minuto 22. Casi en el 23. El gol del Bayern. Hostia, la que acaba de salvar Ter Stegen. Bueno, tercero del Bayern. Navri. Y la revuelve, loco. Y la revuelve. Acabamos de volver a FIFA 19 Huaycombe. O sea, la vuelve y la revuelve, loco. ¡Oy, oy, 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 oy! Vaya cómo se pone la cosita, compañeros del metal. Bueno, vaya pase. Tal cual. Vale, nada, nada. Golazo. Nada, nada. Golazo, golazo. El pase... ¡Buf! Qué pase, loco. Goretzka. Vaya pase de Goretzka, tío. Y luego ya está solo delante del portero. O sea, el Englet ni se entera. El Englet ve que aparece una sombra blanca... Y ni se entera. Bueno, qué golazo, loco. Bueno, Ter Stegen, hijo. Bueno, al menos mal que la salvaste, tío. Me está tocando los cojones el querer sacar el balón tocadín desde atrás. Que os están puto reventando en esa mierda. O sea, acaba de regalar un gol Ter Stegen y a su vez lo acaba de salvar. ¿Sabes? Tío, es que qué haces, joder. Bueno, cuarto del Bayern. El cuarto del Bayern. 1-4, chaval. Thomas Müller, minuto 30. 1-4, chaval. Bueno, bueno, 1-4, eh, vale, chicos. Pues muchísimas gracias. Mira, otra vez, ¿ves? Ahí está, Ter Stegen otra vez que la jode. Vuelve a recuperar, no hay fuera de juego. Nah. Nah, nada de locos. Es que el Barça y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, tío. Otra vez Ter Stegen, queriendo dar un pase a la nada. Tío, pega un puto pelotazo, hombre. A ver, antes del descanso. ¿Qué sobre? Ah. Yo les he maniscado. No, llevo aquí con Tito. Tito, saludos personales. Oye, que soy muy feliz por la victoria del Bayern. Adiós. Hostia, cuidado, cuidado. El chat ardiendo. El chat ardiendo ahora mismo. Aquí los sentimientos se respetan. Que respeten los sentimientos. Claro, sí, sí, aquí respetamos todo. Mariscal, mariscal grande, grande, mariscal, saludos pa' mariscal, saludos pa' toda la familia, la gente ya envenenada por ahí. Muchas gracias. Viva la Viera, viva Múnich y viva el Bayern. Me cago un 10. Claro, claro. Pa' calentarles, mulleres, ya no hay falta carbón. Me cago. Caliente, se ellesales, caliente, se ellesales, viendo su barbao. Esto llega como la Super Bowl. Al descanso tenemos un espectáculo. ¿Sabes lo que te digo? Allí canta Shakira y tal. Por aquí los parientes. Ponemos a cantar aquí los parientes. Llegó el mariscal, chavales. Todos en pie, recibimos al artillero mayor. No, no, no. No, no, no. No falta jugar en pie. Como cuando entráis en la iglesia y se pone el pie el cura y todo esto. Bueno, muy buenas a todos. Llegues con el partido, papa, que está en un punto de inflexión. Claro, mire, mire, por lo visto perdíme un partidazo, ¿no? Sí, sí, sí. Buen gol de Luis Suárez, sí, señor. Un gol azul. Golazo. Clavó y una rotura al central de la hostia y con la zurda pa' dentro. Se enchufa al Barça, señores, cuidado. Claro. Ah, el Boatén va dando el culo, ¿viste, eh? Va dando el culo. Como a ti te gusta, pa'. Sí. Mira. Es que además, date cuenta que casi es penalti con la pierna atrás, fíjate. Víjate lo, eh. Si no, hacía penalti. O sea, hizo una tontería al central ese ahí. Sí, sí. Pero gorda. Uf, qué bien, chaval. Mi madre. Ojo. Davis. Hostia. Vaya traje. Hostia. Hostia, qué golazo. La madre que lo parió. Madre mía, qué jugada. Y tú estoy rapaz. Con la suscripción, madre mía. Bueno, 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 bueno. Impresionante. Nada, de locos. De Messi. Juga de Messi. Juga de Messi, pero de un lateral izquierdo. Pero una rapidez tremenda. Bueno, bueno, bueno. Mira la que baila, eh. A Semedo, eh. Mira cómo y la baila. Kling. Klan. Y Kling y Klan. Hasta luego, Semedo. Pero llega hasta casi el poste, chaval. Mira cómo empieza a tirar a magos, eh. Entra en el área pequeña. Plas, plas, plas. Entra en el área pequeña. Bueno, 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 bueno. Nada. No lo para nadie. No hay un escándalo. ¿Cómo lo dejan entrar a la área pequeña? Mira a Piqué también. Piqué no sabe si ir, no ir, si ir, no ir. Bueno, bueno, bueno. ¿Para dónde va Piqué? Piqué no va. A ningún sitio. Ni va ni no va. Se queda en tierra de nadie. Y tendrá lo mismo. Tenemos mano. De momento. El quinto del Bayern. Vaya jugadón del chaval. Ah, el Davis es, tío. Si golle de Davis. ¿De dónde salió este, tú? Es el extremo canadiense, si no me equivoco. Y canadiense. No especulen, chaval. Además, son un poco como los ingleses, eh. Mira, mira, mira. Mira, ves, ya la he perdido otra vez, joder. Lleven haciendo esto todo el partido, Mario. Pero la primera parte es que era desesperante. Tenía cinco ahora en el área. Claro, y es que lleven todo el partido así, con la presión. Cinco o seis arriba. ¿Pero qué haces, Semedo, chaval? ¿Pero qué haces, chaval? ¿Pero tú y es tonto? Bueno, bueno, esto hay una verbena, chaval. Esto parece el Sporting, te lo juro, eh. Vaya verbena, chaval. Vaya oportunidad esta. Vaya verbena. Vaya verbena. Vaya verbena, chaval. Vaya verbena esto. ¿Qué sé yo en baño? Bueno, 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 bueno. Mira, mira, mira. Tres dentro del área del Bayern. Y vuelven a sacar en corto. Y vuelven a perderla. Joder, macho. Es marioso. Tien que decirlo. Entrenado. Ahora, a ver, chaval. Tú quieres tonto. Joder. Pégala arriba, hombre. Ahí está. El sexto, Lewandowski. El que faltaba. No, no. Lleven un minuto y medio amasándola. Lleguen un minuto riéndose de ellos. Amasando y amasando. Ririéndose de ellos. Y amasando y amasando. Lo que hacía el Barcelona. Bueno, 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 bueno. Vaya caricatura. Ay, campanera. Igual le fuera a juego, eh. Igual le fuera a juego, eh. Supongo que lo revisará el GAR, pero vamos. Sí, suba o no suba. Aunque lo anulen. El baño y el de orden a gola grande. Sí, sí, sí. Después de ese prime. De verdad, espero que disfrutes de los directos. Y a tope, a tope. Hay Messi, hay Messi. Igual te ha dedicado otro gol el Bayern, eh. En all. No te digo nada. Bueno, bueno, Coutinho. Bueno, Coutinho. Marca hasta Coutinho. 2-7. 2-7, macho. El Barcelona, desde luego, va a dar a ellos. Va a dar vuelta la rosca de los numerinos. Pero mira, chaval. Mira, mira qué desastre. No baja nadie. Mira. No baja nadie. Bueno, 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 bueno. Mira. Bueno, bueno. De yo no un poco con el alma. El Vidal tampoco. No. Increíble. 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 El séptimo. 2-7, chaval. 8. Otro de Coutinho, macho. 8. 2-8, pero bueno. Pero qué es esto, joder. Qué gorda. Pero qué es esta locura. Vaya banda. Lo con Dios, la chaval. Ahí, ahí. Pegáis a los asientos. Pegáis a los asientos, sí. Anda, Luis Suárez. De verdad y estás protestando al árbitro, joder. Que os metieron 8, por Dios. Bueno, chavos, pues el Bayern para adelante. Creía que no se podían emitir violaciones en televisión. Qué cabrones. Esto lo van a subir a por hub. Sois unos cabrones, ¿verdad? Sois unos cabrones.